Es el sexagésimo Handicap Copa de Oro, Wendy, Vox, Dr. Tico, Honor Vivian, el biólogo, Champion Awakening, Vistoso. Arranca el Copa de Oro, está despuntando Champion Awakening, para el segundo lugar está moviéndose, número dos, Vox en tercero está colocándose, entre ejemplares el Tordillo, Honor Vivian, por fuera Vistoso, entre ellos avanza el biólogo de Franja Rojas, atrás Dr. Tico y Wendy, empiezan a bordear la curva final por vez primera, comandando al grupo Champion Awakening, se va con un cuerpo de ventaja ahora sobre Vistoso, en tercero avanza Vox, en el cuarto sitio y moviéndose el biólogo número cinco, más atrás vienen parejos Dr. Tico y Honor Vivian, y lejos la potranca Wendy, van a concluir el recodo, aparecen en la recta final, rumbo a la meta por vez primera, adelante está Champion Awakening, vuelve a estar en el segundo lugar Vox de color rojo, en tercero Vistoso, en el cuarto viene el biólogo con algunos problemas, seguido de Dr. Tico, Honor Vivian y Wendy, vienen hacia la meta por vez primera, Champion Awakening está comandando, fracciones cómodas en la carrera para Champion Awakening, largo y medio de ventaja sobre el número dos Vox, continúa Vistoso en tercero, ya se mete Honor Vivian para el cuarto lugar, al parejo del número cinco, el biólogo, por el riel Dr. Tico, y al fondo se mantiene Wendy, los seis furlongs en uno 17-3, y está adelante Champion Awakening, desembocando en la recta trasera, se coloca medio cuerpo de diferencia Vox, en tercero continúa Vistoso, vuelve al cuarto sitio el biólogo, en el quinto avanza el tordillo Honor Vivian, que va parejo con Dr. Tico, Wendy número uno al fondo, pero acercándose al grupo, que se está haciendo ya compacto cuando van llegando al poste de la media milla, están completando la milla de recorrido en 1'47'2", Vistoso con el número siete atacando por el lado exterior, lo mismo hace el biólogo con José Luis Campos, bordean la curva final, al primer lugar Vistoso, el biólogo va por él, Wendy está haciendo gran movimiento, en pareja con el tordillo Honor Vivian, al cruzar el centro del arco final, Vistoso con Rubén Tercero con Vox, faltan 200 metros para el alambre, adelante se mantiene Vistoso, está despegándose Vistoso, Rubén Escalona encaminando a Vistoso, a la victoria en el Handicap Copa de Oro, está llevándose la milla y media, Vistoso es el ganador, el biólogo queda segundo, viene cerrando Wendy a la foto por el tercero, contra Honor Vivian, así llegan, entra al círculo de ganadores número siete, Vistoso, entero alazán de cinco años, criado en los Estados Unidos, Vistoso es propiedad de la cuadra Vivian, entrena Antonio Silva Olvera, montó Rubén Escalona.